hola qué tal amigos muy buenos días bienvenidos a mi canal bienvenidos a una rutica más en el american truck amigos feliz domingo para todos y hoy amigos le traemos esta hermosa Freight Liner Cascadia la tenemos equipada con un motor Caterpillar C15 de 600 caballos y una caja Eton Fuller de 18 velocidades amigos este es el camioncito que le vamos a traer hoy como le habíamos dicho aquí vamos con el compa el que me ayudó aquí con la carga y vamos a prender el camión amigos escuchen ese poder Caterpillar y qué es lo que vamos a llevar hoy bueno vamos a enganchar el remolque ya le vamos a meter la chancleta tranquilos llevamos amigos vean 63 toneladas de carbón esa es la rutica esa es la carga que vamos a llevar y dónde estamos estamos en el mapa de Perú amigos vamos a pasar esta serie de culpas de curvas aquí y vamos hasta Delta 1 en el mapa de Perú este mapa de Perú por ahí está en un en un vídeo yo dejé el link y me alguien me dijo que le crachaba no sé por qué vean yo lo estoy utilizando aquí normal normalito amigos así que amigos sin más preámbulo ah bueno está el semáforo en rojo sin más preámbulo entonces nos fuimos a ver esperemos que cambie ese semáforo ahí Frey Lane el Cascadia amigos no se lo olvide que lo vamos a tener ahí el link ahí en la descripción del vídeo para que lo descarguen y dejen ese pulgar arriba amigos suscríbanse al canal activen la campanita para seguir subiendo contenido amigos y bueno vámonos vámonos a ver qué tal está este Frey Lane el Cascadia vamos a quitar este vamos a quitar este GPS de aquí vean el interior muy bonito vean allá el camarote ahí hay una sillita la mesita y este es el compa vea que va hasta sucio de carbón el compa que lleva la planilla ahí de la carga vámonos Frey Lane el Cascadia amigo para el día de hoy ayer no subimos el vídeo porque no estábamos aquí en casa estábamos ocupados pero aquí lo tenemos de nuevo hoy sí ya después creo que subí seguido tres Kenworth entonces ya hoy vamos con uno diferente el Frey Lane el Cascadia escúchenlo vamos a bajar la ventanilla un poquito para que de pronto el motor se escuche mejor a ver cuántos minutos nos vamos a echar dice que son nueve horas doscientos veintisiete kilómetros y en ese freno de motor llamó el motor sesenta y tres toneladas de carbón amigos ese es lo que ya miren carbón precisamente precisamente carbón bueno vamos a aprender aquí la las licuadoras en Colombia se les dice licuadora en otra parte le dicen torretas entonces pues no sé cómo le dirán allá en su país que me vean por ahí vamos a tratar de hacer una ruta no tan larga amigos el mapa de Perú podemos cambiar estos parámetros vean cuidado cuidado vamos a dejarlo ahí el poderoso Frey Lane el Cascadia llevamos dos gps ese gigantesco del del tablero y el otro que llevamos en el parabrisa no nos vamos a perder con esos dos con esos dos gps amigos creo que aquí vamos de bajadita entonces creo que la ruta no va a ser muy larga duro freno de motor bajando a freno motor este Frey Lane el Cascadia la verdad no es que tenga mucho que cambiarle bueno de pronto tiene bastante bumper en el interior no es que tenga bueno tiene varios interiores pero son muy parecidos similares pero lo que es en la parte de afuera no tiene mucho para modificarle amigos esa es la verdad pero tiene unos interiores muy bonita pero tiene unos interiores muy bonitos tiene este digital y tiene otro analógico o sea que es con con las agujitas este parece que es como más digital son tacómetros normales con la aguja y sí pero el camión en sí estos Cascadia son bonitos amigos son bonitos pero lo que es que no trae mucha modificación el Frey Lane el Cascadia trae creo que como tres volantes este no trae palanca de cambio no trae palanca de cambio seguramente pues estos camiones creo que están saliendo automatizados cajas automatizadas que sólo es con una palanquita de aquí de al lado del volante caja semiautomática o automatizada entonces yo digo que por esa razón pues los editores ahí no le ponen la respectiva palanquita de cambio perdón perdón a pura bajadita amigos si hubiéramos podido estas rutas de allá para acá hubiera sido así subiendo y de subida llevamos pesado con 63 toneladas este remolque que llevo tiene buenas cargas pesadas este remolque se encuentra ahí en Steam en Steam lo pueden encontrar amigos colocan así Benson buscan en el buscador ahí de la workshop Benson y ahí les va a aparecer este remolque se puede poner en doble remolque y así sencillo tiene pesos hasta de 127 toneladas una salvajada tiene cargas de 127 toneladas tiene de 70 y esta que llevo de 63 entonces para qué ponerles el enlace si pueden entrar a Steam lo que tengan cuenta de Steam y ahí lo consiguen se llama Benson escriben Benson y le da a buscar y ahí les va a aparecer y se lo recomiendo tiene buenas cargas muy buenas cargas parece que la ruta va a estar un poco corta y yo no me no la cogí desde el punto de cogí la carga yo la adelanté un poco porque pensé que iba a ser demasiado larga y vean que no apenas van nueve minutos y creo que ya estamos cerca del que si la hubiera salido del mismo destino creo que el video no iba a ser tan largo tampoco pero bueno ya se fue así ya se fue así o sea ni siquiera le hemos metido séptima ni nada vamos suavecito el Freightliner Cascadia bonito este camión muy bonito muy bonito muy bonito La Biblia Poder Caterpillar C15, 600 caballos de fuerza, amigo. La curva está bien cerrada. Como suena de lindo ese freno de motor. Música para nuestros oídos. Como que vamos a subir un instantito, una pequeña subida como que no es muy larga. Entonces a ver, vamos a aprovechar y salimos a mirar esta belleza. Uy, nos vamos a quedar amigos. A la bestia y esta subidita está, pero brava, oyó. Acogimos impulso aquí. Otra más. Y otra más. 64 kilómetros de nuestro destino amigos. Ya estamos cerca, ya vamos a entregar el carbón. Lo que no veo por aquí es como casi. No veo casi. Casi, casi que. Casi tráfico amigos. Vamos a subirle un poquito aquí a 3. A ver, bueno, por allá aparece el primero ya. Ese compa se varó por ahí, en medio de la nada. Vamos para la quinta. Vean. Y las popitas. Bastante cerradas. Vean, vean. Vale. bueno aquí se viene otro descenso ah pero cortico tienen una serie de curvas aquí inspecho que hay que tener precaución porque bastante cerrada otra menos otra menos vamos vamos no se que son 63 toneladas pero llevamos 600 caballos de fuerza estamos mordiendo ahí el otro carril cuidado aquí mira otra más y se vino la cuarta cuarta sencilla quinta doble quinta sencilla hasta que le metemos otra más y vamos para la sexta doble vamos a irnos ahí en sexta doble a ver no hemos siquiera metido la séptima ni la octava muchas curvas en la carretera y por el peso que llevamos pues no quiero ir tan rápido la hojita la hojita yo creo que está recta y llegamos yo creo que aquí en esta rectita si vamos a meterle a ver hasta donde no está la sexta la sexta por aquí ah no por allá viene otra culpa pensé que era una recta larga pero aquí se nos convirtió y llegamos a delta 1 a ver a ver a ver a ver creo que es aquí en esta y aquí en esta que nos peguemos allá a ver por aquí a ver a ver vamos a darle aquí reversita reversibilis donde es ah por allá entonces creo que tenemos que dar la vuelta completamente para ver que hay otra carguita relajadito que ya buscamos una rutica nueva todo bien todo bien parcero todo bien todo bien relájate que ya llegamos ahora para atrás damos aquí las intermitentes precaución a ver ahí le damos un poquito para adelante corregimos aquí muy bien cuidado, cuidado, ahora sí para atrás muy bien y listo aquí nos da la entrega y aquí nos da la entrega otro poquito para adelante pero no estamos muy huecos amigos vamos a dejar esto como debe ser no seamos mediocres aquí entonces vamos a dejar esto bien recto aquí ya yo creo que ahí frenito de mano apagamos y entramos a ver cómo nos fue excelente amigos a ver subamos de nivel 295 295 continuar y vean completamente vacío ya descargaron el carbón amigos y listo señores esto fue todo por el día de hoy no se les olvide dejar un pulgar arriba suscribirse al canal amigos dejarle un pulgar arriba ahí al videíto y entonces mañana nos vemos con otra rutica y otro camión más amigos en el American Truck Simulator que pasen un feliz domingo y chao chao amigos